Minimalismo, manual de uso. Lo simple pero altamente poderoso ha ganado la partida y evitando lo estridente ha convertido al minimal en todo un estilo de vida. A continuación, bases para un uso correcto y minimalista. Todo comenzó a finales de los 60's cuando el arte y la arquitectura unieron fuerzas para disfrutar de la simpleza de los elementos que nos rodean y eliminar todo aquello que no ocupaba una función útil, que no servía. De ahí a nuestros días, la evolución es clara pero no tanto en comparación con otras culturas similares. Y es que lo esencial no suele experimentar demasiados cambios. Con un fondo de armario básico, el minimalismo contemporáneo es capaz de hacer maravillas acompañándose de unas Birkenstorch o rescatando una camiseta blanca olvidada. El estilo que Kate Moss demostró en los 90's podría servir para entender todo esto. No complicar un look, desemboca en líneas rectas, formas geométricas o colores neutros que hasta hace poco no parecían interesar demasiado si no combinaban con algo ecléctico. Ahora, lo simple pero altamente poderoso ha ganado la partida y evitando lo estridente ha convertido al minimal en todo un estilo de vida. Su filosofía, sus claves y en definitiva, los secretos de un amante de la sencillez ejemplifican la belleza de lo elemental en nuestra galería. Una forma de aprender que menos siempre es más.